Para mis manos tumbadas, para mis caprichos moneas Y para mi cuerpo lucir los mantones volcados, vestidos de sea La luna que lluvia, la luna que me da Que para eso mi patio a mi día más tarde que día en un sultán Envidio tu suerte, me dicen algunas al verme lucir Y no sabes probar la envidia que ellas me causan a mí María de la O, que desgraciadita gitana Tú eres veniéndolo todo Te quieres reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir Maldito Padre, que por su culpita dejaste la ritana que fue tu querer Castigo de Dios, castigo de Dios En la crucecita que lleva a cuesta María de la O Para su cejo y el agua Para su frío candela Y para su friso gitanos, un cielo de amores con luna y estrella Querida, querer como aquel nuestro no hay en el mundo Maldito dinero que así de suena A mí me apartó Será más que reina María de la O, que desgraciadita gitana Tú eres veniéndolo todo Te quieres reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir Maldito Padre, que por su culpita dejaste el gitano que fue tu querer Castigo de Dios, castigo de Dios, castigo de Dios, en la crucecita que lleva a cuesta María, María, ay, 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 María de la O Gracias